Hay otro tema que también es importante en la economía de nuestro país, en la vida de los peruanos y me estoy refiriendo al tema económico, el tema económico desde la visión del economista y para ello hemos invitado al decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Carlos Castro Gao que conocemos hace muchos años en la época de estudiante de San Marquino y que ahora es el decano. Vamos a conocer con la bienvenida al doctor Carlos Castro Gao el comentario sobre el tema económico del 2021 y lo que nos espera para el 2022. Adelante Carlos, bienvenido. En calidad de decano del Colegio Economista de Lima, es grato saludar al director de BIS, Néstor Becerra y hacer los comentarios para el especial de fin de año de BIS TV Virtual sobre la economía del país. Creo que este año, si bien cierto, hemos mantenido la crisis política de lo que ya estamos acostumbrados en los últimos seis años en este enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo que lamentablemente también nos pasa la factura en cuanto a la economía. Sabemos que en el caso peruano el efecto rebote ha producido un crecimiento en nuestra economía con relación al 2020, alrededor del 13%, pero sabemos los factores que han contribuido a este crecimiento. Básicamente el boom de las exportaciones peruanas, tanto en agroexportación y los altos precios de los minerales. En segundo lugar, necesitamos que en el 2022, y creo que ahí recae el reto que tiene nuestro actual presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de liderar y dar señales en promover un clima de inversiones por cuando sabemos que la mayor demanda que requiere el ciudadano de a pie es la generación de empleo. Y la generación de empleo, quien lo crea o fomenta es el sector privado. En buena hora se ha anunciado que nuevamente se va a reactivar y ojalá que sí esté en funcionamiento permanente el Consejo Nacional de Trabajo, que creo que es el mejor espacio de discutir no solamente las políticas del fomento del fomento del empleo, sino también de generar un empleo de mejor calidad dentro de lo que se conoce el empleo decente o a nivel internacional lo que es el empleo digno. Así también creemos que es necesario que el próximo año se encuentre estrategias en que tanto lo que le compete al sector privado y al sector público resolver los conflictos sociales que está inmerso el sector minero. Con relación a los conflictos sociales no es posible que sigamos en esa estrategia de ausencia del Estado y que solamente se reduzca el enfrentamiento entre la empresa y las comunidades inmersas en las áreas de influencia o que aparentemente estarían afectadas por las actividades mineras. En segundo lugar, creo que los proyectos o las ampliaciones de las operaciones en el sector minero deben darse en tres lineamientos y lo reducimos de la siguiente forma. Uno, el respeto y la aplicación de tecnologías limpias a fin de evitar pasivos ambientales en el futuro. En segundo lugar, que la actividad minera también pueda promover o articularse a otras actividades económicas y encadenamientos en las que incluso la pequeña y microempresa debe favorecerse como un proveedor de bienes y servicios a este sector tan importante. Y en tercer lugar, creo que la falta de planificación de enfoque territorial y que debe aterrizar con carteras estratégicas de proyectos en la que se cuenta con financiamiento de recursos públicos producto de las regalías canon y sobre canon no se haya utilizado correctamente en proyectos exitosos que contribuyan al cierre de brechas, tanto en educación, salud, saneamiento e infraestructura que pueda impactar en una mayor competitividad no solamente en el territorio donde están estos recursos sino en la competitividad país. Y para el próximo 2022 creo que depende de la búsqueda de estos consensos, de estos acuerdos a fin de garantizar el crecimiento económico pero también una mejor distribución y una mejor calidad del gasto por parte del Estado y también una mirada de asumir compromisos y retos de desarrollo por parte del sector privado y la vigilancia de control ciudadana en el quehacer público. Deseándoles los mejores éxitos y parabienes a todos los peruanos y también a BIS TV virtual. Abrazos. Abrazos también, estimado Carlos. Gracias. Hay coincidencias y eso es bueno para el desarrollo de nuestro país. La expresión que tuvo el antropólogo decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, don Carlos Eduardo Aramburú, y lo que acaba de expresar también, en palabras muy puntuales y precisas, el decano del Colegio de Economistas de Lima, Carlos Castro Gao.